Esta semana, el ranking tiene que ver con cortinas de programas de televisión que nos marcaron. Y el puesto número 10 es para el tema que eligió Fernanda Carbonell. Y el programa que eligió Fernanda. El tema de los tres chiflados. Los tres chiflados, tengo que decir por qué. Porque mirabas vos cuando... Sí, me gustaría. El tema se llama, si no me equivoco, Three Blind Mice. O sea, tres ratoncitos ciegos. Así se llama la canción. Porque representan mis mediodías. Sí, ¿llegando del colegio? No, yo iba al colegio a la tarde. Sí, almorzando. Y mi mamá diciéndome, yo comiendo, ¿no? Y además me empiezo a acordar de toda la comida que hacía mi abuela, que era la que cocinaba. Tenía un menú más o menos fijo. Pero mi mamá diciéndome, otra vez los tres chiflados. Y pasan siempre los mismos capítulos. Y no me importaba, yo estaba esperando esta musiquita y para mí era lo más. Era motivo de pelea en mi casa, porque yo tenía un tío muy joven, era un poco más grande que nosotros, que mi hermana y yo. Y venía a visitarnos y venía a comer con nosotras al mediodía. Y él ponía los tres chiflados y a mí no me gustaba. A mí tampoco me gustaba. A mí me fascinaba. Eran los más. Me encantaba cuando se fajaban, todo eso. Me encantaba. Por eso me gustaba. Ay no, me voy a dar nerviosa. Re violenta, chico. Bueno, te digo la verdad, yo lo único que hacía era mirar el final de los tres chiflados porque después venía pegado Popeye. Claro, sí. Pa, 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 pa. Ahora miran los mediodías antes de ir al colegio. Eso es lo que representa y la comida de mi abuela. Eso sí. El muestro número de bien fue elegido por Fernanda. La canción de los tres chiflados, inconfundible. En este ranking presentado por John Futh de programas de televisión que nos marcaron a todos. El número nueve es la elección de Marcela. Marcela. A ver. Ah, me encanta. Llegó. Ah, me encantaba esta. Ah. La cortina esta de palito. No, es palito. Sí, es palito. Claro. Señora, llegó el sodero. El sodero de media. La de Ibrieva venía con el cajón de soda. Exacto. La del Boca. La elección tiene que ver con el programa, con el sodero, con el sifón. Me pareció alegre. Señores. Está bien. Tenía varias, tuve varias, pero... Nosotros lo hacíamos en los shows, bebé, y salía una de palito y la otra de Lucía. De Lucía. Y le agarrábamos y le tirábamos todo. Ah, porque Lucía Galán también está. Lucía cantaba en la tele, pero no sé, por un lío de la discográfica, supongo que sea algo así. No está en la versión del disco. Bien. Esta no es Lucía, pero en la cortina del programa estaba Lucía. Bien. Entonces la Jorge, que ahí no, bueno, ahora se llama otra forma, hacía Lucía. Y la Aldo hacía el palito. Y lo que pasa es que dejamos en el cuadro, bebé, porque era un presupuesto en soda cada vez que había que ir con los sifones. Y terminaba siempre sifoneándose. Sí, aclaro. ¿Cómo se llama la Jorge ahora? ¿Cómo no te acordás? No, para ser una chica ahora para... Pero tiene un nombre así muy... Parte era la época que... Bueno, también tengo las de Migré, pero no importa, era como prescribió ella, porque mucha gente que... Queremos. ¿Cómo las tienes? ¿Cómo las tienes? ¿Qué es eso? Uno se reunía para ver las novelas. Sí, señor. Sale muy bien esa canción. La canción del soedero de mi vida, puesto número 9, la elección de Marcela. El puesto número 8 lo eligió Fernando. A ver. Gran canción y gran programa. ¡Eh! ¡Ay, me encanta! Alf. Corrían los años 80 allí en el barrio de Caballito, distantes cuadras de Acoite, Río Davia y la familia Carlos se sentaba en plenitud delante del televisor Corting a ver una... ¿Esa era la marca del televisor? Sí, viejo. ¿Saliste parecida? Uno de las series más importantes a lo largo de nuestra vida. Y veíamos el Alien Life Form en inglés, que significa Alf. ¡No hay problema! Forma de vida extraterrestre. Una de las primeras de las cuatro temporadas de este personaje alienígena nacido en el siglo XVIII en el planeta Melmac. ¡Melmac! Que debió huir inesperadamente de su lugar de origen, ¿recuerdan ustedes? Cuando este explotó. Claro, explotó Melmac. Pero su nombre verdadero era Gordon Youngway. Y al caer su nave en la tierra, lo hizo en la cochera de la casa de los Tanner. Claro, y la vecina era la señora Monique. Claro. ¿Y su Arturo? ¡Ay! Claro, el gato, su Arturo. Hay un capítulo que ya lo ve a él. Sí, 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 sí. Claro. Es re triste. Era gran programa. Gran programa. Gran televisión. ¿Qué se llamaba Brian? La intimidad cuentan de los rodajes que había un clima muy, pero muy tenso. ¿Por qué? Porque dice que llevaba muchas, pero muchas horas grabar con el personaje. Claro. No por el genio de Alf, sino porque era complicado desde lo técnico. Claro, imagino. Bueno, cuentan que Willy, el papá de la familia, Max Wright, un carácter de mí, dice que terminó de grabar y se iba rápidamente y que había celo porque la parte más graciosa en cuanto a los autores se la llevaba justamente el extraterrestre. El comunes. La figura de la serie era él y no nosotros. Y bueno, pasó acá. ¿Cómo se llamaba la serie, Willy? No, se llamaba Alf. Se llamaba Alf. Bueno, por eso. Por eso la he elegido. Una de las tantas series que ha nutrido a la familia Carlos allí en el barrio de Caballito. Y una gran canción. Sí, claro, por supuesto, de las cortinas más conocidas. El puesto número 7 es una elección de Guillermo Guidondo. Bueno, yo era muy chico y en 25 de mayo mirábamos mucho. Creo que era América, ¿no es cierto? No, Televisión. No, en Canal 9. No. 9, chico. No era en América. En un momento igual me parece que estuvo. Sí, porque estaba después de Lucho. Ajá. Después de Lucho, claro. Disculpenme entonces. Lo cruzábamos. Nueve diario Lucho. Por ahí estuvo una época en América, tenés razón. La última. Sí, sí, estuvo una época. Agarré la última etapa. Ya estaba casado. Agarré la última etapa. ¿Mi amuela fue? Y lo veía mucho. Y me gustaba. Yo también lo veía. Pero no lo veía con mis padres, mi abuela, mi abuelo no. Lo veía yo tranquilo. Solo. Chiquito. Mi abuela lo veía y te llamaba cuando formaba pareja. Sí. Vení, nena, que me parece que se formaron dos. Sí. Sí. Ay, los mediodías. Se celebraba, ¿no? Cuando había pareja. Sí, claro. Cuando había coincidencia. Se celebraba. Gran canción también. Nací para ti. Nací para ti. Gran canción. Iban a comer algo, a tomar algo a los amigos, bebé. Pero iban acompañados por la producción. Obvio. También. Después de todo. Era un peligro. Y en el medio del lío, en el medio del lío, le iba muy bien. Está barba. Y le ganaba el rating a... Cuando Susana estaba a las dos de la tarde, dos y media tarde. Claro, está en ATC, estaba en ATC. Claro, entonces ella le llevó una que inventó que le había ido mal en la cita. Ay, la... Yo hacía el cuadro, por eso te digo. Se terminó ahí. Sí. Sí, 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 sí. Y estuvo bien. Es el puesto número siete, entonces. La elección de Quince Vidondo. La canción inmortal de yo... Irina. ¿Se acuerdan la pausa que hacía Roberto, no? Sí. Yo... Me quiero casar. Me quiero casar. ¿Y usted? No, en el usted era la pausa. A mí me gustaba el... Se ha formado una pareja. También, claro. Porque hablaban trompetas y la cámara enfocaba a una sesión de mimbre. Sí, señor. Me encanta. Es verdad. Es una sesión de mimbre. Yo soy... Mi productor del programa de la tarde me dice, vos sos tan canal nueve. Sí, gracias a Dios. Y después vení a ver Hugo con que atrevas a soñar. Ah, qué leí. Pero acordate que era un exitazo. Un exitazo. Era un carro más y fue un... Era... El EFE hoy. Claro. El EFE también era bueno. Seguimos recorriendo este ranking presentado por los amigos de John Fuss. La elección de Costita paga dos pesitos nada más. Ay, mi amor. Esto es... Es espectacular. Señoras y señores, la extraña dama. ¿Cómo que no sabes por qué eligió esta... Me gusta. La tona del misterio. Era obvio. Era muy obvio. Mira. ¿Qué iba a elegir? ¿Fútbol de primera? No. ¿Sendos se grabó la extraña dama, bebé? No. En Mercedes. Pero vos. Claro. Ahí está el convento de la adoración. Fíjate. ¿Por qué? Tendríamos que ir a hacer unos otros. Yo fui, Marcela, fui dos veces a Mercedes. Una vez me fue muy bien y la otra me fue muy mal. El convento, digo. Yo voy a preguntar por qué. Francamente, no sé si pedirte que fundamentes tu elección porque es medio obvio. Pero no, ¿a las dos veces fuiste al convento o fuiste...? No, una vez fui al convento porque la segunda vez que fui a Mercedes, Marcela, fui a trabajar en una parrilla que estaba al costo de la ruta. Yo fui a un carnaval a Mercedes. Me traje unos chorizos. Salamines, perdón. Bueno. ¿Cómo le pasó a Costa? Sin duda alguna. A mí me pasó en Mercedes, en varios pueblos. Tiene una iglesia, Marcela Mercedes. Preciosa. Y Luisa Culióc me dijo... Sí. Ella, por las noches... Ella era sorpida, era la madre superior del convento de la oración. Tenía a su amiga que era sorbiatriz, que era la cocinera. Y ella, por las noches, se escapaba y se vestía toda de blanco. Y era la condesa Manfredi, que iba a la casa de Marcelo Richard y a pedirle que le deje ser feliz a su hija Fiamma. Y ella se escapaba por una puertita. Y Luisa Culióc me dijo que esa puertita para la comunidad gay de esa época significaba esa puerta. Ah, mirá vos. Mirá vos. La mala era María Rosa Gallo y un día le descubre la puerta. Canta, María Rosa Gallo. Qué actriz. Y era Isla Bernal, hacía de menos mala. Y al final de la novela se hace buena Isla Bernal. Por eso en la segunda parte que se llamaba Soy China, la superiora era Isla Bernal. La extraña dama, la elección de Costa para el puesto número 6 de este ranking presentado por los amigos de John Fuss. Vamos al puesto número 5. La elección de Eliana, el tema de Bebe se llamaba, ¿no? Sí, Bebe. Y esto era de mujeres asesinas. Claro, los martes. No sé quién se quiere, no. ¿Por qué, Eli? Bueno, porque me parece que acompañó un montón, un cambio de época impresionante. Puso luz a un montón de realidades de mujeres que estaban sufriendo. Y desde el arte, con actrices hermosas y actores también increíbles. Y la canción representa mucho esas historias. Y me encantó. Aparte era un programa que veía mucho. No podía creer que todas esas historias fueran ciertas. La primera fue Cristina Banegas. Un gara que cocinó al marido y lo hizo para nada. Ay, sí. Y lo servía a los clientes. Cristina ganó, Cristina ganó el Martín Fierro por eso. Y ella me contó que subió un taxi y el tachero se vuelve y le dijo, ayer rompiste el vídeo de la pantalla del televisor. Mirá. Eh, impresionante. Salió. Qué hermoso. Y el último fue el de Nacha de Gilla. Durán. Sí, claro. Voy a romperme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Tengo los puños llenos de verdad, pero ¿sabes que un ex-suegro mío fue quien metió en canallilla? ¿En serio? Bueno, en la serie lo hace... En la serie lo hace Jorge Delía. Y Delía le dice, ¿cómo las mató? Y ella le dice, yo no puedo creer que usted me pregunte eso. No puedo creer. Porque ella no admitió. Nunca. No, si en el final del capítulo Nacha se sienta, se prende un pucho y dice, se me murieron tres amigas y no pude hacer nada. Que Dios las tenga en la gloria. Es maravillosa. Ranking de melodías de programas de televisión ayer, hoy y siempre. El puesto número cuatro lo eligió Nabila. A ver. Ah, sí. Qué joven que es. Jugate, jugate, jugate. Y eso que... No, perdóname, si elige Jugate Conmigo no es tan joven. No es tan joven, ¿eh? Tiene sus añitos. Mañana te traigo un autógrafo de Carla que trabaja conmigo. Ahí está. De Carlita. Sin Avila, ¿por qué? Yo estaba naciendo ahí. Ah, ahora cambió la versión. Ah, ah, ah. Pero yo creo que es un programa que trascendió en la historia y marcó muchas generaciones. Y siempre escuchaba a mis familiares, a mis papás, a mis amigos hablar de Jugate Conmigo. Qué guara. Entonces yo después siempre veía los grabados. Es una tarada, ¿no? Sí. Le podemos decir que es una tarada. Una guaranga. ¿Qué le pasa a sus papás? Vos sabés que el bebé trabajó ahí, ¿no? Sí. ¿Ahí no salió Luciano Castro? Sí. Cantaba Bella, Bella, Bella. Sí. Y ahí salieron, ¿cuántos chicos? Porque salió Luciano, Octavio, que me llamó Juan, Carla, que es la victorista de... Estoy pensando en los que después seguieron trabajando, obviamente Romina. Los Grimbers, ¿sabés? Los Grimbers, sí que hacen ligada con la... Los Grimbers. Erick Bernon. Claro. La nuera de Gatti. Ah, ¿te acordás? ¿Cómo se llama esa chica? Manuela. Manuela. Manuela, divina. Ah, qué linda. Ella no hizo más nada. ¿Se fue a España, puede ser? Me parece que sí, porque no sé si está viviendo... Chunchuna Villafaña. No, y había... Estaba... Hernán... Hernán... Hernán Caire. Claro. Ah, ahí está. Había una de las chicas que era... Felicitas. Felicitas, soy el vigilador del PRO. Felicitas. Pero ella no era hija de una gran productora de Telefe. Ay, eso no sé. Es verdad, si había alguien que... En esa época yo no lo sabía. Yo no sabía. Bebe, pero Bebe fue parte. Sí, por eso, Navila. Pero eso fue antes de ser el muñeco de Berlio Lozano o después? Antes, antes, antes. ¿Cobrabas para dejar entrar gente a la tribuna, Bebe, o no? Eh, no lo sé. Esperá, que estoy viendo... Mirá, todo el elenco. Sí, chicos. Bueno, Pamela. Pamela Rodríguez. Claro. Actriz y cantante. Después, Carlita. Un beso enorme, la quiero con locura. Moira Goff. Ay, me encanta. Pasó por Juguate Conmigo. Claro. María Susini. Sí. Uy, mirá. Un día, un día la entrevisto, en realidad en un programa, viene María Susini y me dice trabajamos juntos en Juguate Conmigo. Le digo, no. Me dice, trabajamos juntos. Le digo, no, habrá sido en otro año que yo no estaba. Trabajamos el mismo temporada. Le digo, no, María, cómo no. Me voy a acordar que yo estoy en el otro. Pumba, me mostró fotos, estábamos juntos. Sí, no me acordamos. ¿Pero cuándo? Si el elenco era... Eh, 1992. ¿Pero no era un elenco estable? No, cambiaba de año a año. Cambiaba con las temporadas. Solo nos acordamos de Luciano, de Greenberg, de Pavela. De Trini, Trini Adalcorta, también estuvo en 93, 94. Claro. Ana, 93, 94. Manuela Ceballos, ahí está la que vos decías. Exacto. 93, 94. Felicitas, Bécar Varela, 93, 94. Andy Botana, Octavio, Gaspar. Gaspar. Gaspar, era que era hermoso. Coraje Ábalos. Coraje Ábalos, te acordás, mirá. Vero le pone a su hija, felicitas, inspirada, porque le encantaba el nombre también, todo, inspirada en este... En la chica del juguete. Costa que no sabía que habían pasado todos esos. Michelle Brown, estrella de novelas. Hijo de Latinoamérica. Gran, gran actor. Yo hice una temporada en Punta del Este con él. El chino, Nano. Ahora te cuento por qué lo conocí a Michelle en Punta del Este. No lo puedo contar al aire. Bien. Uy, mamita. Hay que meterle, porque el ranking avanza y nosotros nos entretenemos en el camino con cada una de las elecciones del equipo del Club del Moro. Es el momento en que justifique su elección el señor Ignacio Bullián. Así es. Nuestro número 13 es... Escuchá. Llegaba él. Cuando sale la luna. Aparece el gorro, por favor. ¡Eh, eh, eh, eh! Qué desubicado, Fernando. Muy, muy, muy desubicado. Los fines de semana íbamos a visitar a mis abuelos, a Citibel. Y estaba Lito sentado en su sillón. Y el gordo se reía. ¡Ah, ah, ah! Porque lo veía él, a Guy Williams, como Don Diego de la Vega, tomándole el pelo al sargento García y demás, con su asistente, con Bernardo. El Capitán Monasterio. El Capitán Monasterio. El Capitán Monasterio, un terrible garca, ¿eh? Lo echaron al Capitán Monasterio. Eh, lo mandaba. Lo mejor. Lo echaron porque tenía más cartas que Guy Williams. Entonces lo hizo echar él. Estaba muy bueno. Por favor, Fernanda. Pero más fachero era Don Diego de la Vega. Y estaba tremendo. Y en ese momento veíamos al zorro. Hoy lo dan. Sí. Nada, mire más. Lo seguimos viendo. Me encanta. Y el famoso héroe sin superpoderes porque... Claro. Sexo. Pará, sin sexo. Uno de los primeros. A ver, alguna vez se lo vio... Con el mudo, chico. Digamos esto. ¿Le daba al mudo? Con Bernardo, no. Esperá, digamos esto también. Que no. Tenía plata. Claro. Tenía plata. Tenía buena pizza. Tenía plata. Con Guita somos todos buenos. Igual, chicos, va a ver. Con Guita somos todos gente. Cualquiera se daba con ese bigotito cuando entraba en la taberna y se colgaba de cualquier lado y se colgaba. Y nadie entendía cómo no lo reconocibles. Y reconocibles. No lo vinculabas de ninguna manera. Yo me dejo los bigotes y nadie sabe quién soy. Elijo creer. Mirá, ¿ya que hablaste? ¿Ya que abriste la boca? El número dos es el elegido de Bajo Los Ángeles. Dale, bigote. La, 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 la. Un poco de pie. La, 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 la. 82 tenía. 83 años. Ya eras un poco grande para ver. Ahí vas a buscar los juacos. Está siendo la peneza. En realidad, me gustaba el que cantaba esta canción. ¡Barcos! Que se llamaba Juan Ponce de León. Sí, claro. Y eran todos lindos. Era muy de Gamulán. ¿Te acordás que iba a todos lados en Gamulán? Para la próxima yo pongo cebollita. Me encantaba. Agradezcan que no puse floricienta. De viejo, empecé a objetar la letra todas las bicis y los barcos. Me parece que no tiene sentido. Entraba. Entraba, perfecto. No, me parece que fue también un antes y un después. Salieron grandes actores de ahí. Y ahí pasaron todos, ¿no? ¿No estuvo Guido haciendo de ciego? Entre chiquititas y verano del 98 pasaron todos. Claro. En realidad fue 98, 99, 2000, 2001, 2002. Guido hizo de ciego. Estaba entre esta, la verdad, y Mesa de Noticias. Ay, no me acuerdo cómo era. Ay, Carmen la canta todas las mañanas. Cantaban todos. No me acuerdo. El número uno en el ranking presentado por John Fuss es Elección Mía. También pagaba dos pesos, como el de Costita. Elegí el tema de Amigos son los Amigos. Pero claro, bebé. Me encanta. Muy bien. Carlin y el Péndex. No. Sí. Y una canción que en un momento ya no sabías dónde terminaba el programa y empezaba la canción. Porque estaban como muy... Era uno. Era uno, claro. De hecho, medio que arruinó la canción para Queen, porque vos ahora no pensás en Queen cuando suena. Pensás en Carlos Calvo y en Pablo Rago. ¿Qué dice? Mucho video de fin de año. Sí, en aquella época. Olé, date. Este fue el ranking musical en el que repasamos nuestras elecciones personales de canciones de programas de televisión de todos los tiempos. Y fue presentado por John Fuss, así como vos.